POTO CHECKING Un nuevo video de EAFC24 Y yo, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC que ha salido El nuevo SBC bastante interesante para conseguir 6 sobres para el evento de mañana Mañana seguimos con el evento de los Trailblazers, pero con la segunda semana de los Trailblazers Así que vengo a traeros, como digo, el nuevo SBC que ha salido Vengo a hacerlo yo también, para que veáis como se hace y tal Así que nada, dicho esto, comentaros también que he subido ya al canal los dos nuevos Evolutions, ¿vale? Las dos nuevas Evoluciones, una se llama Extremos Vanguardistas o algo así Y la otra, Entrada Agresiva Vanguardista, creo Algo así, la verdad Hay una gratuita de un lateral izquierdo y una de pago de un pivote, de un MCB Así que pasaros por el canal para ver esos Evolutions que han salido nuevos, ¿vale? A ver, pues bueno, si merecen la pena, cuánto cuestan, si son gratis, cuánto se tardan en hacerlos Qué hay que hacer y cuáles son, por supuesto, las mejores cartas para evolucionar, ¿vale? Todo eso lo he puesto en el vídeo de hoy, así que pasaros por el canal para verlo, ¿vale? Comentaros también que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Cristiano Ronaldo de Tres Blazers Carta que sale ya mañana en EFC24 Así que, ya sabes, sígueme, suscríbete para que te toques el Cristiano Ronaldo de Tres Blazers Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente Así que nada, gente, dicho esto, vamos ya con lo que viene siendo el nuevo SBC En el que, como digo, podemos conseguir esos 6 sobrecitos gratis para el evento de mañana Así que, bueno, estaba intentando por aquí guardar cositas de la lista, ¿vale? Porque tengo muchísimos jugadores en la lista Y siempre que hago un SBC, pues hombre, suelo entregar a veces, como veis, a Arambarri Cartas que tengo por aquí Y pues tengo que estar pendiente a volver a guardarme en el club para poder seguir usándolas en SBC Así que estoy mirando por aquí por si tuviera cartas que no tengo en el club, ¿vale? Para, bueno, pues que me sirven ahora para hacer el SBC Así que nada, no tengo más Vamos ya al SBC, obviamente entramos en la sección de SBCs Tenemos por aquí a Blank, mejora más 80 Madison, Chubac Pong, Duodinámico, Estefania Vanini Y tenemos por aquí las marquesinas o encuentros clave Como queréis llamarlo, que es el SBC que sale cada jueves Que es el SBC que nos interesa para hoy conseguir esos 5 sobres, ¿vale? Así que, bueno, encuentros clave Completa desafíos ambientados en los encuentros clave de esta semana Tenemos una semana para hacerlo, ¿vale? Aunque, bueno, yo recomiendo que lo hagáis, pues ya, ahora, ¿vale? Si tenéis cositas en el club para preparar los sobres para mañana Y tenemos por aquí sobre pequeños de jugadores oro únicos, ¿vale? Que sería, bueno, un sobre bastante bueno y transferible, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacer el SBC, son 4 SBCs dentro Son 4 sobres dentro, más el sobre que nos dan al salir Que serían 5, ¿vale? Así que, bueno, por aquí tenemos Galatasaray vs Besiktas Jugadores de Turquía, mínimo 11 Entonces inicial necesarios, ¿vale? Ligas máximo 5 Jugadores del mismo país región, mínimo 3 Jugadores de plata, mínimo 1 Química, 14, ¿vale? Este sería el primer SBC, ¿vale? Voy a quitar la cámara que no sabe los requisitos Y nos dan un sobre pequeños futbolistas de oro Luego tenemos Wolfsburgo vs Bayern Leverkusen Jugadores de Bundesliga, mínimo 2 País 6, región, mínimo 3 Futbolistas del mismo club, mínimo 2 Jugadores de tu... O sea, jugadores únicos, mínimo 1 Calidad, plata Química, 18 Y nos dan un sobre mezcla de futbolistas, ¿vale? Luego tenemos Milan-Juve Un jugador del Milan, un jugador de la Juve Mínimo 3 Mínimo 3 ligas, ¿vale? Jugadores únicos, mínimo 1 Calidad, plata Y Química, 22 Y nos dan un sobre de mezcla de jugadores futbolistas Premium Por último, Chelsea vs Arsenal Un jugador del Chelsea, uno del Arsenal Máximo 5 clubes Eso es complicado, la verdad Un jugador único, valoración 75 Y Química, 26 Así que, bueno Vamos ya con el primer SBC Galatasar y Besiktas Que ahí ponen un jugador turco Y luego ya, pues, bueno Básicamente completar, ¿vale? Así que, venga Yo voy a empezar poniendo jugadores turcos directamente Vamos a hacer la Química, lo primero Y luego ya nos preocuparemos de lo otro, ¿vale? Así que, venga, lo primero Buscamos Turquía por aquí Ya tengo un portero Yo todo lo que tenga de turcos Lo voy a ir poniendo, ¿vale? Y así vamos completando la Química No tengo más defensas Tenemos a Kadioglu por ahí A ver si tuviera algo con menos media Nada, esto tiene más media, de hecho Otra vez Kadioglu Y delanteros no tengo Vale, pues nada Vamos a poner a Kadioglu por aquí Vamos a poner a Oskan ¿Y cuánto me queda? 14 de Química Me quedaría como un jugador más, diría yo No tengo más turcos Vale Y de la Liga Turca Eso sí que puede ser A ver, vamos a buscar Liga Turca Italia Portugal Esta Turquía, aquí La Tren, Jones, Prom, Chom, Trompol Esta sería la Liga Turca Vamos a ir colocando por aquí jugadores Para conseguir ahora ya Ponernos en la plantilla Hacer la Química, ¿vale? Así que venga Ponemos a Eczman por aquí No nos da la Química Ponemos a Fortanis Y con esto sí tenemos la Química ¿Vale? Así que bueno Ya básicamente vamos a completar Con jugadores random del club Y ya estaría La verdad SBC es sencillo Por supuesto Las marquesinas siempre van Subiendo dificultad Entre comillas Realmente no son difíciles Las marquesinas Pero eso Van subiendo dificultad Los primeros SBC son bastante sencillos Bueno, me he pasado de Ligas No puedo poner tantas Ligas ¿Qué Ligas he puesto? Serie A Italiana 2 Bundesliga Juegos así que he puesto Ligas, ¿no? Pues nada Vamos a poner Serie A Por ejemplo A ver si tuviera jugadores por aquí malos Ahí está Ponemos este Y ponemos este Ya está, ¿vale? Con eso ya completamos el SBC sin problema Así que nada Entregamos Y primer SBC completado Gente De las marquesinas ¿Vale? El primer SBC como digo siempre es el más sencillo Y luego ya se va Se va Poniendo un poquito más caro ¿Vale? Así que nada Vamos ahora con Wolfsburgo versus Bayer Leverkusen Dos jugadores de la Bundesliga Mínimo tres países regiones Fútbol está dando un club mínimo dos Bueno Vamos a poner jugadores de la Bundesliga Hasta llegar al 18 de química Que es lo que nos piden ¿Vale? Así que bueno Ese va a ser mi modus super anding Pues venga Empezamos por aquí Babu Kedira Falso Lateral izquierdo Para nadie Medio del campo Lehausen Hung En Mecha Y Core Con esto ya llegamos a la química ¿Vale? Y pues nada Ya básicamente a completar con cartas del club La verdad Otros SBC muy fácil ¿Vale? Hemos llegado a la química Y luego ya no tenemos mucho más De lo que preocuparnos Ya vamos a rellenar con cartas random Y ya estaría gente Así que nada Muy sencillo también el segundo SBC Este más centrado en la Bundesliga ¿Vale? Así que nada Entregamos Y tenemos el segundo SBC De las marquesinas Completado ¿Vale? Así que venga Vamos ya con el tercero Milan vs Juventus ¿Vale? Que lo tenemos por aquí Un jugador del Milan Un jugador de la Juve Mínimo tres ligas Y 22 de química Pues bueno Lo primero Buscar jugador del Milan Y jugador de la Juve ¿Vale? Así que venga Vamos a serie A Buscamos un jugador del Milan Y uno de la Juventus A ver Juventus De Turín Vamos a poner a Blau Y tampoco me interesa tanto ¿Vale? Juventus de Turín Y del Milan Tenemos a Okafor Ahí está ¿Vale? Pues ya tenemos Ostras No me van a servir MCUSD Okafor Fuera Vale Buscamos otro jugador del Milan Vamos a poner a Kalulú Que creo que lo tenía por aquí Ahí está Kalulú sí que me sirve Y Blaovic ¿Vale? Ya tenemos a los dos Y ahora ya hay que llegar A 22 de química Así que vamos Con jugadores de la Serie A A llegar a 22 de química Ponemos por ejemplo A Falcone Por aquí Seguimos con Hateboer Seguimos con Con Kolasinac Mismo Vamos a Por Olivera Vamos a medio del campo ahora Ponemos a Candreva Y ponemos a A Kakapro Este ¿Vale? Y ya pues Creo que básicamente Completar con jugadores del club Y ya estaría ¿No? A ver Voy a mirar por si acaso Ligas mínimo 3 Mínimo jugadores de plata Sí pues nada Ya completar con platas Que tenga por aquí Por el club Y ya estaría Muy sencillo también la verdad Así que Joder Que liada Tenemos esto Ponemos ahí Está cambio múltiple Y completamos Y ya estaría el SBC hecho Gente Muy sencillo también Este tercer SBC ¿Vale? Las marquesinas siempre son Muy rápidas de hacer Y con el club Se hacen muy muy sencillas ¿Vale? Así que nada Nos quedaría solo el último Que sería un jugador del Chelsea Uno del Arsenal Un jugador único 26 de química ¿Vale? Así que bueno Lo mismo Entramos por aquí Buscamos Liga Vamos a buscar Arsenal A ver que tengo Vamos a poner a Trossard Por ejemplo Aquí lo puedo poner Ahí se queda con química No De delantero Delantero sí Ponemos a Trossard Y ahora vamos con el Chelsea Venga Chelsea A ver que tengo el Chelsea Disassi Perfecto Ponemos a Disassi por ahí Y ahora ya Pues a rellenar Con jugadores de la Premier League Básicamente ¿Vale? Así que nada A ver que tengo de la Premier League Por aquí en el club Vamos a poner también La mayor valoración Pues mira Ponemos por aquí Crystal Palace Tenemos ahora Nottingham Forest Crystal Palace Otra vez ¿Vale? Es importante que máximo 5 clubes ¿Vale? Con eso no podemos guiarla Nottingham Forest Crystal Palace Nottingham Forest Tengo varios Otra vez Nottingham Forest Por aquí Aquí se me complica más Vamos a poner Fulham Vamos a poner Yo qué sé Eso mismo Tottenham Tottenham de nuevo Básicamente hay que conseguir No pasarse de los equipos Y tottenham de nuevo He llegado a los 5 equipos No, me he pasado por un club Me he pasado por un club Vale Pues vamos a intentar quitar El Fulham Que es de lo que más tengo ¿No? La química la tengo realmente Sí, vale Pues sabiendo que tengo la química Podemos hacer así Poner Premier League Menor valoración Y poner No tengan Forest Este turner Y nada Con esto completamos ya Las marquesinas Gente La verdad Muy sencillo Tenemos ya nuestros sobres Así que vamos a hacer la miniatura del vídeo Así que nada gente Ponedme en los comentarios Si vais a hacer una marquesina Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós